El tipo liquidó al doctor porque no quería que el doctor lo penetrara, ay Dios mío, a él solo quería penetrar a él, ay mi madre. Ay, vengador, vengador, de por Dios. Ellos dos sabían lo que hicieron, ellos dos. Miren, es un tema trágico el tema de la homosexualidad y la trans para cualquier circunstancia, porque nunca termina esto bien. Siempre esa relación termina sin violencia, sin muerte violenta. Entonces, si él era un doctor, me imagino que él le daba su cuarto a ese tigre. Sí, porque era un simple militar, era. Exactamente. Entonces, la gente, miren qué es lo que está pasando, señores. Era un pediatra, tenía muchos clientes. Exactamente. La gente, por no trabajar, o los jóvenes por no trabajar, están... El camino fácil, Claudia. Están por el camino fácil. Y lo más que se está consiguiendo ahora es un tigre que te pague para que tú le des lo de él. Para que tú le des cómo es. Mira, Claudia. Y eso está pasando en la juventud. Hay un grupo de viejos bandidos haciendo esas pagas económicas a jóvenes que no quieren profesionalizarse, que no quieren trabajar y todo lo quieren fácil. Esos jóvenes de barrio carenciado que buscan ese tipo de homosexual. Sí. Hay un perfil. Mira, Claudia. Yo recuerdo que lo vio con Hipólito Mejía. Había un joven de huechillo que era el cargador cómputo del palacio, pero él era homosexual. No sé si tú conociste ese caso. Que resulta que él tenía una relación con una persona, la persona por celos, no sé qué pasó, agarró, le dio una muerte violenta, varias puñalas. Yo tengo un amigo llamado José Luis, que conocía a la víctima, que era amigo. Le han hablado por teléfono, amigos, se conocieron. José Luis viene de San Juan, venía aquí. A mi amigo José Luis lo fue a buscar a San Juan del Alto Grillo, el departamento de misión que era policía. Y le dieron una camisa de palo, que el pueblo de José Luis terminó atorinado la sangre, no lo matan a Chepa. Para que querían que José Luis se tirase, no, yo no lo he matado. Oye, le dieron una peli a ese muchacho, que se salvó en tablita. Pero vuelvo y repito, la juventud de ahora, los hombres quieren las cosas fáciles. Nosotros le preguntamos siempre a los trans y a los homosexuales, el tema del juego sexual con ellos, cómo es. Y yo veo, mira, Mía me enseñó fotos de jóvenes, buen mozo, que yo me quedé con la boca abierta. Otra cosa que nosotros teníamos aquí, la maquillista. Ella me enseñaba a los tipos. Que le tiraban. Que le tiraban. No, porque era de generación. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. Yo recuerdo. Pero yo no estoy entendiendo, hay una cosa que yo no estoy entendiendo, la homosexualidad. Y tendríamos que traer un analista de esto. Vamos a invitar el doctor Lari aquí. Ah, sí, vamos a invitarlo. Entonces, cómo es que un hombre penetra a otro hombre, pero se cae su miembro. No entiendo esa parte. Porque el miembro se le cae totalmente. Entonces, tendríamos que uno que conozca de este tema, de esto que se le caen, que ya pasan a ser la hembra. Cuando pasan a ser la hembra, que como dice Mía, que ella siempre está buscando un hombre por lo que encuentra hembra. Y tiene que darle a los tigres, tú ves. Entonces, yo quiero una pregunta que me, si hay un doctor en el grupo de los que nos están viendo, que no digan por qué, que cuando hay una relación entre dos hombres, nosotros vemos que uno de ellos tiene, el que es penetrado, tiene que masturbarse. Porque se cae totalmente el miembro. ¿Y por qué pasa eso? Me gustaría saber eso. ¿Será porque él se siente ya simplemente que es la mujer? No, porque es que algo debe de pasar, familia. Porque hay un asunto de tanto de la naturaleza, porque la idea no es que te den, sino tú dar. Entonces, ¿y cómo eso se pone todo mongo? Una vaina así. No sé si tú me estás entendiendo. No, te entiendo, claro. Que cuando tiene la penetración y que el hombre está penetrando al otro, ¿por qué uno de ellos tiene que masturbarse y cómo es que obtienen la eyaculación? Es una pregunta. Porque yo estoy entendiendo que toda esta mierda es una maldita vagabundería del diablo. Es una degeneración. Porque supuestamente tú tienes relaciones para tener una eyaculación. Claro. Entonces, no entiendo que esto, que... Si tú eyaculas para atrás, ¿o qué? Oye, yo trabajaba en la sede. Sí. Nosotros, como éramos del equipo, del anillo. Nosotros salíamos... ¿Era del que mamaba teta ahí? ¿Tú eras amigo del mamaba teta? Oye. El detalle tenía un conveniente de mamaba teta, un funcionario. Nosotros salíamos... ¿Y vosotros no dice el nombre? Nosotros entrabamos a las 8 de la mañana y salíamos hasta las 9 de la noche. Cuando yo bajaba con Guillermo, en el carrito de Guillermo Mitsubishi, bajábamos la callecita de la sede, cogíamos el malecón. Sí. Nosotros veíamos tipo Mercedes Benz y Gipeta montando esos pájaros. Y él decía, mira, 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 familia. Esto se jodió, ya decía él, me acuerdo yo. Tipo carro Mercedes Benz, un novecito de la época y Gipeta. No, hubo un amigo mío que le dio una bola, dice que a una mujer. Y ella vio que el tipo se... Entonces, cuando él se da cuenta que le está poniendo la mano, que hay otra vaina. Otra varilla. Digo, es que esto existe, mi amor. No, yo lo dejé que terminara porque tiene una garganta profunda. No, yo no lo dejé que terminara. El caso más difícil le pasó a un hermano de un amigo mío, Claudia. Déjame, yo me pregunté, ¿y tú qué hiciste? No, lo tenía hasta aquí. El hermano mío vivía en la hotelía de España, para el fondo, ya llegando a la avenida de la incorporación. El hombre estaba en una party caliente. De los maricones que se ponen en la hotelía C. El monte está rubia que quiere una mujer. Se da un par de besitos en el vehículo de él, coge para un hotelito. Cuando el hombre ve que otro hombre se le quitó el humo ahí. Y el maricón le ha dicho a él, no, tú tienes que darme 500 pesos por mi tiempo. Te estoy hablando, fue como en el 2008. Y dijo, no, espera, qué maldito tiempo. El tipo le tiró con una servillana, él sabía de arte marciales. Le quitó la servillana y se la clavó ahí, lo mató. Porque cortó la avena aorta de ahí. Ay, Dios. Bueno, yo demostraré que a él lo condenaron a dos años. Perdió su trabajo, trabajaba en un banco. Dios mío. Perdió su esposa con tres hijos. Familia, una pregunta hacia ti. Pero tú estás yendo como a muchos sitios que hay muchos pájaros. No, no, yo te estoy contando historia. ¿Historia? Son historias que pasan. ¿Historia? Tú te estás buscando, parece que tú te tiras por el malecón. No, nunca. Y lo te digas con el cementerio que... ¿Cómo se llama el cementerio de la Máximo Gómez? Espérese. 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 El cementerio de la Máximo Gómez. Que son por donde se paran los transformes. Ajá. Mierda, muchachos. ¿Usted está entendiendo esto? Yo te estoy cogiendo el el jefinita y el gustico. Sigo pegando por la derecha. Ajá. Yo sí. Hay que ponerte en observación. No, a mí no. A mí no hay que ponerte en observación. Hay que ponerte en observación porque él va por muchos sitios donde hay clases. Yo soy un medio honor y de respeto probado. Sí, claro. Sí. Sí. No, a mí no hay que ponerte en observación. No, a mí no hay que ponerte en observación.